Los hogares en los condados rurales tenían menor probabilidad de tener una suscripción de banda ancha que los hogares en los condados urbanos. En los condados rurales, un promedio de 65% de los hogares tenía una suscripción de banda ancha. Un promedio de 65% de los hogares tenía una suscripción de banda ancha en los condados que eran la mayoría urbanos.